Bienvenidos una vez más a este espacio. Yo soy Brita Félix y estaremos hablando sobre la forma de adquirir un apartamento del proyecto presente, la presente gestión de Luisa Binader, el denominado Plan Mi Vivienda. Aquí estoy junto a mi colega, el compañero Reinaldo Alfonseca, conocido como Rey. Les aconsejo, les invito a que se suscriban a su canal de YouTube llamado Rostros RD, un contenido sumamente interesante. Él me acaba de plantear una pregunta que por este mismo medio también me la han preguntado. ¿Cuál es la diferencia entre el Plan Mi Vivienda y Mi Vivienda Feliz? Lo primero es que ambos se componen de lo que es la adquisición del proyecto habitacional. La diferencia está en que el Plan Habitacional Mi Vivienda Feliz es de la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina y el actual Mi Vivienda se refiere al proyecto habitacional de Luis Abinader. Ambos proyectos nacen también de lo que sería el Ministerio de la Vivienda, el cual es dirigido por el actual Ministro de la Vivienda Carlos Bonilla. Esta importante obra va a repercutir de manera positiva en muchísimas familias que pagan alquiler. Pero hay muchísimos beneficios y procesos que tienen que llevar a cabo para posteriormente recibir la llave y saber exactamente los años del pago de esta vivienda. Tenemos entendido que hay muchas constructoras que están formando parte de lo que son las construcciones. Actualmente conozco a tres. Una de ellas es LVP, la segunda es Codelpa y la tercera constructora es Manzano. Esas tres trabajan actualmente con el proyecto habitacional Mi Vivienda San Luis 1 que recientemente fue inaugurado hace dos días en Santo Domingo Este. El presidente Luis Abinader junto a autoridades del municipio se dieron cita para entregar los primeros 500 apartamentos a miles de personas que estarían mudándose este año, si Dios lo permite. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos y los primeros pasos a tomar en cuenta para usted adquirir esas viviendas? Bueno, hay un formulario que tienen que llenar a través de la plataforma del Ministerio de la Vivienda. Cualquier WhatsApp también pueden escribirme a través de los comentarios para cualquier cosa que se les dificulte porque también tenemos que entender que si no lo encuentran disponible es porque también las páginas web les dan mantenimiento. Recuerden que todavía falta un año más para que termine la gestión del presidente Luis Abinader y por ende esos proyectos contemplan todavía expandirse en varios territorios de la República Dominicana. Luego de llenar ese formulario, tienen que tener paciencia. No es que lo van a llenar hoy y que mañana le van a dar respuesta. Hay personas que han llenado ese formulario hoy y a los meses o dos años después como máximo lo llaman para felicitarlo y confirmar que usted es fulano de tal o fulanita de tal y decirle cuál es el proceso, quiénes estarían llamándolo más adelante, cuál constructora. Entonces, esa constructora luego de comunicarse con ustedes, les estaría agendando una cita día y hora para informarle exactamente la ubicación de ese proyecto, el cual usted fue beneficiario. Le muestran un plano donde estarían presentándole las edificaciones y otros servicios agregados, servicio público como son las escuelas y otras oficinas que son muy importantes en cualquier proyecto habitacional. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que una vez la constructora les informe a ustedes cuáles son los documentos que tienen que tomar en cuenta, díganse si tienen constancia de algún trabajo, si tienen un historial de una cuenta bancaria. Lo para la evaluación financiera, que es lo que tiene que ver con el bono fiduciario del Banco Ban Reserva, que ya sería el último proceso para determinar y acordar exactamente a cuántos años serían saldados los apartamentos. ¿Cuál es el monto total de los apartamentos? Actualmente, el apartamento cuesta 2.600.000 y pico de pesos, pero ustedes saben que en el contrato de las constructoras también le pueden poner una nota que según la variación de la materia prima, o sea, de los materiales de construcción, todo esto puede variar. Ahora bien, una vez le entreguen la llave de su apartamento, también tiene que tomar en cuenta que la administración de dicho proyecto estaría obviamente tomando en cuenta el asunto de lo que es el mantenimiento, el agua, la luz, la seguridad. Y en fin, yo no sé si hay otras preguntas, Reinaldo, que tú quieras hacerme. Sí, yo quisiera saber cuáles son los recursos que el futuro adquiriente debe tener, debe reunir, cuáles son las condiciones. ¿Los requisitos? Los requisitos, no, y los recursos en sí, porque tienen que llevar una cantidad de dinero, depositar. Sí, tengo entendido que las personas que les informan que fueron beneficiadas con cualquier apartamento de eso, lo primero que le van a decir es que para separarlo tienen que pagar 20.000 pesos. La parte de la constructora LBP, no sé cómo se maneja en cuanto a esa parte financieramente las otras constructoras, porque cada quien tiene su política de trabajo, pero en el caso de la constructora LBP, les exigen a los futuros propietarios apartar dicho apartamento en un valor de una paga total de 20.000 pesos. Pero, más adelante, en otra cita, le estarían entregando los asuntos de lo que es el contrato. Una vez ya el propietario o la propietaria o el matrimonio, las cabezas de familia, entreguen todos los documentos o requisitos que ellos exigen. Pero, ahí, en ese punto, precisamente, entonces, ahí les dicen cuál sería la cuota total. ¿Y el inicial? El inicial, como te dije, son 20.000 pesos. Pero no las... ¿Se para? Con 20.000 pesos. ¿Y sirve como esos mismos 20.000 pesos como inicial total? De esos 20.000 pesos, hay 4.000 pesos que son para los gastos legales, que es el contrato. Luego de ahí, en el contrato, te dicen cuántas cuotas se tienen que pagar y un monto de cuánto. Hasta ahora, al principio, habían personas que estaban pagando la cuota de 17.000 y pico de peso. Hay otras que pagan 12, otros que pagan 8.513. Entonces, no quiero discuirme mucho en esos datos, porque no sé cuáles serían los intereses. Aunque a mí, realmente, no me pagan ningún... No me ven beneficio de manera directa con ninguna de las constructoras. Pero sí tengo las informaciones de personas que están en diferentes grupos y ya han adelantado parte de ese proceso financiero. Muchas personas me preguntan también que si se tarda mucho con la evaluación financiera. O sea, pagaste el inicial, los 20.000 pesos y completaste la 8 cuota. Ahora pasa el último proceso y el más importante. Cuando el banco, a través de la fiduciaria, te entrega el bono para que de ahí, ese bono que está constituido, que es más de un 50% que te está aportando el Estado Dominicano, para que tú puedas pagar tranquilamente tu apartamento por 20 años, como lo dice el gobierno, pues lo hagas. Entonces, esa evaluación financiera puede tardar hasta meses, porque tú como beneficiario tienes que tomar en cuenta que tienes que tomar, tener un movimiento sano en tus cuentas personales, en caso de que tú debas una factura en Altis, en Claro, o hasta en una compañía de electricidad, ya sea en EDES, EDESUR, hasta eso te paralizan. O sea, tienes que mantener siempre en movimiento tus cuentas, pero también, sobre todo, no tener deudas con nadie. Salud financiera. Mira, perdóname, Brita, entonces, ya en ese último caso que tú mencionas, yo difiero de que ese proyecto tome en cuenta eso, porque yo, más que nadie, todo el mundo aquí sabe, lo tramposas que son las empresas de comunicación, las telefónicas, las EDES, son tramposas y que por nada suben a una persona a los data créditos y son sumamente tramposas. Yo te lo digo porque yo con una empresa hice un contrato, por ejemplo, vamos a aprovechar esto, yo hice un contrato de cable y yo le reporté que había una avería que no me estaba dando, no estaba recibiendo el servicio y ellos en una ocasión me llaman del departamento legal que yo, que yo estoy en el departamento legal porque yo no había pagado. Y yo le dije, pero mira, yo tengo más de 10 meses que reporté que hay una avería y todavía no han ido. Todavía esa empresa me tiene a mí registrado y todavía no han ido a mi casa a resolver el problema y hace ocho años. Lamentablemente es una situación que se ha convertido en parte de nuestras vidas. Las deficiencias de, obviamente, por decir una institución pública del Estado, EDESUR, EDESTE, todas las corporaciones estatales aumentan más los casos de clientes inconformes con denuncia de cómo es posible que una tarifa de dos mil pesos como máximo siempre se ha mantenido así, donde ni siquiera hay aire acondicionado. La casa pasa más sola que acompañada porque la casa tienen, los niños en caso de que tienen que ir a estudiar y los padres tienen que ir a trabajar, ¿dónde está ese consumo? Y de repente te llega una factura de cuarenta mil pesos, señores. Y estás obligado a pagarla porque los acuerdos de pago que hacen a través de una oficina, no recuerdo el nombre, ellos lo que te hacen son descuentos. Tengo entendido que son descuentos, pero tampoco te lo quita. Entonces, son situaciones que convivimos con eso y se ha convertido, lamentablemente, en la realidad del dominicano que trabaja con un sueldo mínimo que son de 20 mil a 24 mil pesos. Entonces, más adelante estaremos compartiendo también esas trabas que nos atan financieramente a nosotros los que queremos tener una salud financiera en nuestra casa, tener una calidad de vida decente al que trabaja, porque realmente son situaciones con las que vivimos. Están también las compañías telefónicas que, lamentablemente, tú duraste ocho años con un servicio de internet. De repente te tienes que ir afuera del país a hacer un trabajo o lo que sea. Y entonces, contratos te salen con una cosita, ¿no? Porque tú tienes que deber unas moras que esto, que el deño es su hermano. Entonces, son cosas que por este medio les invitamos a que siempre hagan las cosas por orden. Si ustedes entienden que siempre se defiendan, defiendan sus derechos. Si no son respondidos, denúncelo por aquí, por estos medios de comunicación, por las redes sociales. Les escúchame, no quiero expandir mucho este video, porque no quiero que tampoco se vayan a cansar. Vamos a seguir una segunda pausa. Manténganse en sintonía. Les invitamos a que se suscriban por este canal para que también puedan ver la segunda parte. Nos vemos en la próxima entrega. Ahorita feliz les acompañó.